Tener ya el aumento de la incidencia delictiva, del rezago. También es importante hacerles ver que ahorita tenemos una disminución de homicidios en el estado del 54-55% y que eso nos tiene muy contentos. Cerramos en mayo con 37 homicidios, cuando veníamos haciéndolo en otros meses con 70 o 60. Al trabajo del grupo de coordinación, la colaboración con todas las instancias federales, locales, municipales, es un logro de todo el estado, todas las instancias de seguridad, lo que se ha obtenido ahorita y esperemos mantenerlo así.